Vengo desde la universidad, yo creo que toda mi carrera previa es en la universidad, desde que inicié mis estudios como psicólogo, estudié psicología en Bogotá, lo que me interesaba en esos momentos era más la psicología social, como la gente toma decisiones, y eso luego se fue depurando en el rol de las emociones en la toma de decisiones, me acuerdo mucho que le dije a un profesor que me estaba guiando en ese proceso, que yo quería estudiar el rol de las emociones en la toma de decisiones, y me dijo usted y toda la psicología, entonces ahí me fui enfocando y me metí por educación, porque en la educación uno ve mucho como las emociones modulan o influyen en la toma de decisiones de los niños, también de los adultos por supuesto, pero en este caso es sobre lo que está bien y lo que está mal, y por ese camino salte como en la psicología de la educación, hice trabajos en colegios de la ciudad, entendiendo como niños de séptimo grado y quinto grado decidían que estaba bien y que estaba mal, y cómo se sancionaban entre ellos, o cómo decidían cuál era la, cuando alguien rompía una regla, no sé, no entrar el balón al salón, porque era una regla que se ponían ellos, qué pasaba cuando alguien llegaba con el balón al salón, entonces cómo ellos se regulaban y tomaban decisiones frente a eso, y ese mundo de la educación me llevó también a hacer una maestría y un doctorado en educación, mirando también el rol de las emociones en la toma de decisiones y en particular el rol de los amigos en tomar decisiones morales, o qué está bien y qué está mal, agredir a una persona o ayudar a una persona, y eso es un poquito como el panorama académico que he explorado, dentro de eso me ha interesado mucho pues tratar de medir emociones, que uno pensaría que es una cosa que es fácil, pero a uno mismo a veces le cuesta trabajo describir bien qué es lo que está sintiendo, una cosa que uno se encuentra mucho en la calle es que le pregunta a la gente cómo está y la gente le dice bien o a veces le dice mal, pero muy pocas veces la gente digamos elabora en eso, se siente frustrado y con rabia porque pasó esto, pero al mismo tiempo me siento esperanzado porque veo que este camino puede seguir, eso sería digamos hablar de las emociones, lo que pasa es que no nos entrenamos lo suficiente para hacer eso, y si no nos entrenamos lo suficiente para hacer eso pues también medirla digamos o tratar de describirla como alguien que estudia eso pues también es complejo, pero pues ese es el camino en el que estamos, de hecho esa es mi tesis de doctorado, eso tiene una evidencia importante y es que los amigos sobre todo en contextos escolares tienen una influencia grandísima para unas cosas más que para otras, entonces la idea de digamos dime con quién andas y te diré quién eres no es determinística, no es que a mí me puedan describir por quiénes son mis amigos y en general se usa en un contexto malo, no como que ah es que usted tiene unos amigos que a mí no me gustan, entonces ya intuyo que usted no es una persona de confiar por ejemplo, también puede ser muy positivo, de hecho uno de los fenómenos que más se ha estudiado es que si yo me rodeo de otros estudiantes que les va bien académicamente, yo también empiezo a aprender de ellos, que es una teoría psicológica y en educación que tienen muchos años, pero es la idea que yo aprendo con mis amigos, dime con quién andas, te diré quién eres, se aplica ahí, se aplica que yo puedo aprender de mis amigos y también puedo desarrollar gustos, intenciones, actitudes, acciones a partir de lo que veo de mis amigos, los colombianos y en general en el idioma español decimos dime con quién andas y te diré quién eres, en el mundo anglo se dice las aves de la misma, de la mismo pelaje vuelan juntas, que es como pues lo va a decir en inglés, pero no lo metamos, es verse of a feather flock together, y es un poco darle la visión a eso de que no solo es que yo cambio, sino que yo también me uno con gente que se parece a mí, si uno ve cualquier grupo social, el fenómeno que está detrás es no que esa gente se, o sea, eso no es aleatorio, los amigos que yo tengo no es porque sí, es porque compartimos algún gusto, son como aves del mismo pelaje que se unen, depende de que sea más atractivo en el contexto social, entonces, por ejemplo, para la agresión, yo no hablaría de maldad, pero para la agresión es una estrategia de socialización muy saliente en la escuela primaria, los niños se agreden, eso es un fenómeno natural que no es que debamos aceptar tal cual como es, debemos abordarlo, pero es natural que en un colegio los niños se agredan, ese comportamiento se usa o lo usan esos niños en ese colegio o en esos contextos para llamar la atención, para sobresalir socialmente, entonces es natural que en quinto grado, entre quinto y séptimo grado, los niños tengan un estatus social por ser agresivos, que debería hacer la educación, entender ese fenómeno y utilizar a esos que obtienen ese estatus social para darle otras estrategias, que es un poco lo que hacen, digamos, algunos programas de intervención de prevención de consumo de sustancias, por ejemplo, yo identifico a las personas que son más populares en un salón de clases y a esas personas les doy un mensaje de prevención de consumo, ellos utilizan su popularidad, que pudieron haber obtenido por haber sido unos chiquitos más agresivos, de alguna manera, pero lo utilizan para compartir con sus compañeros e influir a sus compañeros ese mensaje de prevención de consumo de sustancias. Soy Andrés Molano y esto es Educación para la Vida.